Licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, Tercer Informe de Gobierno COVID-19 Hace año y medio, la pandemia cambió la vida de todos. Nos obligó a modificar el proyecto trazado para cumplir al pie de la letra los decretos estatales y federales, para preservar la salud y la vida de nuestros ciudadanos. Fuimos uno de los pocos municipios del Estado que cumplió las órdenes de la Federación y de Jalisco. Conformamos la Mesa de Contingencia y tomamos una de las decisiones más difíciles de mi gobierno, como fue el cierre de establecimientos comerciales, varios de ellos hasta por cinco meses, la cancelación de dos ediciones de la Feria Tepabrid y todo lo que a su alrededor se realizaba, la prohibición de todo evento social, religioso, cultural y deportivo, el cierre de plazas, parques, templos y demás espacios públicos, limitaciones muy fuertes para hoteles, restaurantes y bares, entre otras. Todo en aras de reducir el riesgo de contagio entre la población. En lo personal, enfrentamos con firmeza esta etapa a sabiendas del costo político que muchos otros no quisieron asumir. Mi compromiso siempre ha sido y será preservar la vida de los ciudadanos, cuidar la salud pública y reactivar la economía. Las acciones de inspección para supervisar el cumplimiento de las órdenes sanitarias se incrementaron. Echamos a andar una serie de actividades como la desinfección de espacios públicos, escuelas y templos, limitaciones de trabajadores en oficinas públicas para cuidar a nuestro personal de riesgo. Compramos y distribuimos gel, cubrebocas, 3.000 kits de limpieza y despensas. Porque en esta pandemia hubo personas que perdieron su empleo o negocio y teníamos el deber moral de apoyarlos para salir juntos de este duro episodio. Para ayudar a las familias a resistir la pandemia y cuidar su economía y la de sus negocios, creamos el programa TEPA te apoya, una bolsa de 90 millones de pesos en ocho programas de estímulos para los ciudadanos. Comercio formal e informal, considerando la cobertura a proveedores del municipio. Impulso a la infraestructura social, autofinanciamiento. Fondo Jalisco, estímulos en predial, agua potable, pago de pisos en tianguis y mercados, entrega de 90 motocicletas y 150 bicicletas para que los negocios pudieran privilegiar la entrega a domicilio. Además de gestionar recursos de programas como Reactiva y Reinicia, Fuerza Mujeres y recientemente con Reactiva Emergencia en apoyo a los bares y antros que durante agosto se mantuvieron a puerta cerrada. En el corte del 8 de septiembre del 2021, en nuestro municipio, lamentamos la irreparable pérdida de 267 personas, muchos de ellos familiares o amigos cercanos, así como más de 5.000 personas contagiadas. Seguiremos insistiendo en aplicar las medidas preventivas y en la vacunación para reducir los riesgos a la salud. Lo reitero, mi compromiso es preservar en todo momento la vida de los ciudadanos. Además de los apoyos económicos otorgados en la Dirección de Desarrollo Humano, gestionaron el programa Jalisco Te Reconoce para apoyar a nuestros adultos mayores, brindando consultas médicas, entrega de aparatos y suplementos, así como campañas de acopio de despensas para familias, por mencionar algunas. Comunicación Social implementó una intensa campaña de prevención y de anuncios oficiales respecto a la pandemia. También crearon un boletín interno para promover entre los servidores públicos las medidas preventivas del COVID, así como dar a conocer las acciones y servicios que este gobierno brinda a la comunidad.